Ojo, no, no, aguántame ahí. Hay que corregir algo ahí, Igor. No es de la gente banal. Ojo, no me confundan actores de comercio exterior. Uno es la paquetería, otro es la aduana y otro es el agente banal. Y cuando decimos agente banal, puede ser el agente banal de la paquetería o el agente banal externo. En caso de importaciones aéreas por paquetería, sí es bueno que diferenciemos el agente banal de la paquetería y el agente banal externo. Ojo, las paqueterías también te importan con pedimento y con patente aduanal, pero no son de ellas. Las paqueterías tienen alianzas comerciales con agentes aduanales. O sea, la paquetería tiene permiso, digamos, federal para envíos internacionales y nacionales de paquetería. Tienen un permiso especial como paquetería, no como agencia banal. Y el agente banal tiene una concesión o permiso como agente banal. ¿Qué pasa cuando tú importas con paquetería? La paquetería tiene una alianza con un agente banal que es el que le hace los pedimentos. Cuando tú importas con paquetería, tú no eres cliente del agente banal de la paquetería, eres cliente de la paquetería. Y el agente banal de la paquetería es su cliente de la paquetería. Si la paquetería dice, no le importemos a este cabrón, no te importa. Te va a importar el agente banal externo. Entonces, en este caso, estás a criterio de la paquetería y del agente banal de la paquetería. Ahí sí, nada más aclarando. Tal vez eso me quisiste decir, pero tengo que aclararlo para no dejar nada al aire y divagar. Porque si decimos, he estado del ánimo del agente banal. Y te digo que sí, una persona que conozca el comercio exterior me va a regañar. Y me va a decir, chavo está diciendo puras pendejadas. El agente banal no es el que le importa por paquetería. Entonces, tal vez se escucha muy tonto, muy repetitivo, muy como que cantinfleo. Pero no, es cosas del algodadonero que uno está acostumbrado ya a diferenciar a simple vista. Y ustedes por costumbre no, y es normal, nunca lo han hecho, va mi buen Igor. Pero estás a criterio y ánimo, sí, de la paquetería o del agente banal de la paquetería. De hecho, la semana pasada rescatamos un paquete de HL, si no me recuerdo. Sí, de HL México. Estaba bien atorado. No le querían despachar al cliente. Entró con mi comercializadora, le despachamos. Salió todo muy bien, bien rápido. Esta semana también estamos con dos. Con uno estoy medio atoradito todavía, atorado todavía. Yo creo que sí va a salir, pero como se me atravesó lunes y martes, día de muertos, apenas hoy miércoles como que empezaron a funcionar las aduanas y paqueterías. Entonces yo creo que también lo vamos a rescatar, ¿sale? Pero sí, si la paquetería está de ánimo, te ayuda, y si no, no. Y eso es lo que me preocupa, el ánimo. Entonces, para que no te afecte el ánimo de la paquetería, simplemente ten activo tu padrón de importadores. Porque, ¿qué hace mi comercializadora? Es un padrón de importadores activo que no me cuesta nada tenerlo, ¿eh? Y cuando ustedes me lo rentan mi comercializadora, me dan dinero a ganar. O sea, yo les digo, está mal que se los diga, pero así es. Yo gano con la comercializadora, gracias a que ustedes no quieren darse de alta en el padrón de importadores. Y el padrón de importadores es gratis. En mi canal de YouTube está como darse de alta en el padrón de importadores en sectoriales, textiles y calzado. No lo quieren hacer porque no quieren. Quieren regalar su dinero, les he dicho. Y si van a contratar comercializadoras, contácten a Salvo García, mándenme un correo a info.salvogarcia.com.mx y yo me gano esa gana con la comercializadora, ¿va? Pero no deberían de gastar en comercializadores. Comercializadoras, activen su padrón de importadores. Es gratis.